Hola, ¿qué tal chicos? Buen día, bienvenidos a la clase de inglés de el día de hoy. Voy a compartirles pantalla para continuar trabajando en el libro, en lo que nos quedamos el día de la clase pasada. La clase pasada terminamos de ver esta parte de los ejercicios de vocabulary number two de la unidad seis. Y hoy vamos a continuar con el segundo ejercicio de esta unidad. ¿Qué dice el primer? ¿Qué dicen las indicaciones chicos? Number two, complete the information leaflet with these phrasal verbs. Completen la información con los phrasal verbs, ¿verdad? Están aquí. Tenemos give up, tenemos look after, tenemos put on, tenemos sit around, tenemos sleep in, stay up y warm up. Vamos a acomodarlos en cada una de las oraciones donde creamos que es la correcta, ¿ok? Dice el título del artículo tips to stay strong and healthy. Tips para estar fuerte y saludable. The number one, during the week, don't late at night. You will feel tired the next morning. ¿Qué dice al principio durante la semana? No, tarde en la noche. Tú te sentirás cansado la siguiente mañana. Aquí es donde tenemos que escoger uno. Uno, este, uno de los phrasal verbs. Yo creo que el más indicado, bueno, lo que pasa que give up es rendirse, look after, cuidar de, put on, subir de peso, sit around, es este, ahorita lo checamos, creo que sentarse o estar sentado o sin hacer nada. Sleeping, continuar durmiendo, stay up, quedarse despierto y warm up es calentar de entrenamiento, ¿ok? Antes de hacer un entrenamiento tenemos que warm up, calentar. Entonces yo creo que sería stay up, que es la de permanecer despierto. Durante la semana no permanezcas despierto tarde en la noche porque te sentirás cansado al siguiente, en la siguiente mañana, ¿ok? The next one, you might and be late for school. Tú podrías y llegar tarde a la escuela. Tú podrías, ¿qué? Sleeping, continuar dormido o quedarte dormido y llegar tarde a la escuela. Vamos a ver si es correcto, si no, ahorita lo cambiamos. The next one, at the weekend, don't at home all day watching TV. Go outside and enjoy the fresh air. Exercise is great. Exercise is great, but before you do it, it's a good idea. Tú, el fin de semana, no, en casa todo el día viendo televisión. Sería el de sit around, ¿verdad? No te quedes sentado sin hacer nada en casa todo el día viendo televisión. Sal, que sería go outside y disfruta del aire fresco. Enjoy the fresh air. Exercise is great, but before you do it, el ejercicio es genial, pero antes de que lo hagas, sería buena idea que, primero, de esa forma tú no te lastimarás tu cuerpo. Entonces, warm up, que es calentar, ¿verdad? El entrenamiento. The next one, it's important to yourself by eating healthy foods. Fresh fruit and vegetables are the best. Es importante que a ti mismo comiendo comida saludable, fruta fresca y verduras es lo mejor. ¿Qué será? Es mejor, es importante que, ¿qué? Rendirte, cuidar de, este, yo creo que sería, ¿no? Look after, cuidar de ti mismo comiendo comida saludable como fruta fresca y verduras. Y la última, junk food because it's bad for you and you will wait if you eat too much. Comida rápida porque es mala para ti y peso si tú comes mucho. Entonces, give up es rendirse, sería al principio. Ríndete o renuncia a la comida rápida porque es mala para ti, solamente te hará, te hará, put on, aumentar de peso, weight si tú comes mucho. Entonces, pues ahí está, ya resuelto las, los dos, cuatro, seis, siete, phrasal verbs del ejercicio, ¿ok? Let's go with the next exercise number three, collocations and expressions. Look up, look at the words in orange and say which part of the body they are in your own language. Then, circle the correct words to complete the expressions in bold. Mira las palabras en naranja y di cuál parte del cuerpo está en tu propio idioma. Entonces, encerralas en un círculo para, las palabras correctas para completar la expresión con, este, en negrita. Las expresiones de cada oración son estas que están en negrito pero se completan con una de las dos palabras en naranja para saber cuál es la correcta, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuál es la primera. Acuérdense que las collocations and expressions son como frases o como, hasta cierto punto, un tipo de dichos que no que como en México también nosotros decimos o en el español decimos, ¿ok? Ahorita les pongo el ejemplo como aquí, aquí en la número uno. Las, la interpretación de estas expresiones no es literal, chicos. Es como de este, como para hacer referencia a una situación o a algo, ¿ok? Entonces, la primera dice, I need some help. Can you give me a arm or a hand? Necesito ayuda. Puedes darme una, en español sería una mano, ¿verdad? En inglés también. Can you give me an arm, brazo, hand, mano. Entonces, tenemos que escoger hand. I need some help. Can you give me a hand, please? ¿Podrías darme una mano, por favor? Entonces, hand es la correcta porque arm es brazo y pues no queda con la expresión. Entonces, esto es a lo que me refería, darme una mano. No es literal de que le des una mano a una persona, sino que le ayudes, ¿verdad? Que le eches la mano. Entonces, a eso se refiere con las expresiones. Number two, good luck with the performance tonight. Break a foot o break a leg. A leg. Acuérdense que, bueno, si no tenían este dato, este, una persona que trabaja en el teatro, que vive del teatro, que es actor y que da obras de teatro, este, porque su trabajo, es de buena suerte decirle dentro del teatro antes de que comience su obra que se rompa una pierna. Pero no literal también, es como yo les digo, no es literal lo que estamos leyendo aquí, es como dichos, como, pues más o menos también como refrán, es como algo parecido así, ¿no? Que no, no tiene un sentido literal, sino nada más es como de, este, de la situación por la que se está pasando. Entonces, aquí le dice, buena suerte con la presentación de esta noche. Break a leg. Rómpete una pierna. Es como para desearle suerte a esa persona que trabaja en el teatro. ¿Ok? Y foot, pues no, porque sería un pie y eso pues ya no quedaría con el dicho, ¿verdad? Número tres. I'm good at maths. I have a brain o I have head or numbers. Soy buena en matemáticas. Tengo cerebro para los números o tengo cabeza para los números. ¿Cuál creen que de ambas sería? La correcta sería, este, brain. Ok. I have brain. Soy un cerebro para los números, ¿no? Ok. Número cuatro. Tim broke his back o Tim broke his neck to finish his school project on time. Otra vez, Tim broke. Acuérdense que broke es el pasado de break, romper. Tim broke his back or his neck to finish his school project on time. Tim, aquí este de broke his back or his neck, el correcto es back, pero aquí es rompió su espalda el sentido literal, pero nosotros no le estamos dando el sentido literal. Es como cuando decimos en español, me partí el lomo trabajando, me partí el lomo estudiando, me partí el lomo haciendo alguna actividad, ¿no? Cocinando, por ejemplo. Entonces, en este caso, Tim se rompió la espalda o se partió el lomo terminando su proyecto escolar a tiempo. Entonces, broke his back. Número cinco. Dice, after the party, Sally didn't lift a finger or a toe to help me clean up. Después de la fiesta, Sally didn't lift a finger or didn't lift a toe to help me clean up. Esta expresión se refiere a que, por ejemplo, alguien organizó una fiesta en casa con otra persona, pero esa otra persona solamente disfrutó de la fiesta y al otro día no hizo nada para ayudar a limpiar. Entonces, aquí es como cuando decimos, este, yo hice todo y mi amiga o mi prima o quien haya sido no movió un dedo para ayudarme a limpiar, ¿no? No movió un dedo. Entonces, didn't lift a finger. ¿Por qué? Porque finger es dedo de las manos y toe es dedo de los pies. Entonces, finger es la palabra correcta. Número seis. When grandma started karate lessons, we all rise our eyes or rise our eyebrows. Cuando mamá comenzó clases de karate, todos nosotros alzamos o levantamos la mirada. Pero, ¿cómo se diría alzar los ojos o alzar las cejas? Es como cuando alzamos las cejas, ¿verdad? Es como una expresión así, no dicha, pero nos asombramos. Cuando algo te asombra, levantas las cejas y cuando te dan una noticia, esa es la expresión como del rostro de, ¿no? Alzando las cejas. Entonces, rise our eyebrows. Cuando mamá, cuando la abuela nos dijo que iba a tomar reflexiones de karate, todos nosotros nos sorprendimos y alzamos las cejas, ¿no? Sería así como la expresión. Entonces, esas, esas, lo que les acabo de explicar de cada una de esas expresiones, lo vamos a colocar aquí. Yo no lo puedo escribir aquí porque no me permite la, la aplicación, pero ustedes sí lo van a escribir de cada una de las expresiones que le dije, que les dije, la van a ir anotando aquí, ¿ok? Let's go with the next exercise, number four, prepositions. Complete the sentences with the prepositions. Use each preposition only once. Completa las oraciones con las preposiciones. Usa cada preposición solamente una vez, only once. Tenemos about, at, by, for, in, of, on, out, to, y under. Dependiendo de la oración, es la expresión que vamos a escoger, ¿ok? Number one, fresh fruit is great for your health because it is full vitamins. La fruta fresca es genial para tu salud porque esta está llena de vitaminas. Entonces, ¿qué nos quedaría? Llena de, ¿verdad? Full of, podría ser, correcto, full of vitamins. Llena de vitaminas. Number two, Jack can't eat any food with eggs in it because he's allergic them. Jack can't eat any food with eggs in it because it's allergic them. Jack no puede comer cualquier comida que tenga huevo dentro o en la comida porque él es alérgico a ellos. Entonces, ¿alguna preposición que nos indique que signifique a? Pues la correcta es to, ¿verdad? He's allergic to them. Number three, I'm very concerned my grandfather. He isn't feeling well. Estoy muy preocupado, mi abuelo. Él no se está sintiendo bien o él no se siente bien. Estoy muy preocupado acerca de mi abuelo, ¿verdad? Podría ser. Entonces, vamos a ponerle about. Ok. Number four, I have a terrible tutec and I've been pain all day. Me siento terrible. Tengo más bien, tengo un terrible dolor de dientes, de muelas y he estado dolor todo el día. He estado que, con alguna de estas en dolor, fuera de, en dolor dentro de, por, por, o el dolor o bajo dolor. Yo creo que sería under. Vamos a ver si es correcta, si no, ahorita la cambiamos. Tengo un terrible dolor de muelas. He estado bajo dolor todo el día. Es analógico, pero si no, ahorita la checamos. Number five, that's the hospital with my sister because she broke her leg. Dad o papá está en el hospital con mi hermana porque ella se rompió una pierna. Entonces, aquí, acuérdense que siempre las expresiones, hay algunas palabras con las que las preposiciones siempre van juntas. En este caso hospital, ya les había comentado en algunos cuatrimestres anteriores, que el hospital siempre va con una expresión que es at, at the hospital, at the school, at home. Son tres de las palabras con las que la preposición at siempre va junta, ¿ok? Entonces, vamos con la siguiente. Number six. Fish is very good. You. In fact, it's much better than red meat. El pescado es muy bueno. Tea. De hecho, es mucho mejor que la carne roja. El pescado es muy bueno para ti. De hecho, es mejor que la carne roja. Entonces, es muy bueno para ti. ¿Cuál de estas expresiones que nos quedan significa para? By, por, for puede ser por o también puede ser para. Entonces, la correcta es for. Fish is very good for you. In fact, it's much, no, it's much better than red meat. En number seven, ¿qué dice la número siete? The runners have just finished the marathon and they are off bread. Que sería, los corredores han ya terminado el maratón y ellos están de respirar. Es decir, están, este, ¿cómo se llama? Están terminando de, de hacer una actividad física y están cansados. Entonces, les falta la respiración, ¿verdad? Entonces, la correcta sería out, off, bread, off, bread. Sí, fuera de respirar. O sea, literal es fuera de respirar, pero están sin respiración, ¿no? Se quedaron sin aliento, por ejemplo. ¿Ok? La siguiente. Number eight, you can only see the specialist appointment. Tú solamente puedes ver al especialista por, con cita. Entonces, para decir en, a través de una cita, la correcta es by appointment. ¿Ok? Para hacer una cita en el médico, en el doctor, en donde, con servicio que vayan a, este, a ocupar. Entonces, tienen que ser by appointment, a través de una cita, ¿verdad? Number nine, my mom is a nurse and she is a lot of stress at work. Mi mamá es enfermera y ella está con mucho estrés en el trabajo. She is in a lot o on a lot. Vamos a ponerle in. Number ten, are you keen water sports like sailing and water skiing? ¿Te gustan los deportes de acuáticos como el navegar y el, este, esquí acuático? Entonces, lo único que nos sobra es on, ¿verdad? King on ha de tener un significado en especial. Y ahorita lo voy a checar porque no nos debemos quedar con la duda, chicos. Déjenme checar si king on es una expresión que va junta. O sea, si le estamos completando con king, solo es interesado. King on, interesado en, en. Si le ponemos in, también es interesado en. Entonces, eh, si es correcto, estás interesado en deportes acuáticos como el sailing y el, como el navegar y el esquí acuático, ¿ok? Y ahí están las, eh, diez preposiciones, eh, correctamente en cada uno de los ejercicios, ¿ok? The next page is page 75 y tenemos el segundo cuadro de gramática de esta, este, de esta unidad, chicos, la clase pasada. Vimos el pasado perfecto simple. Vamos a ver ahora qué tenemos de cuadro de gramática aquí en el número dos. Number one, read about the comparison of adjectives and adverbs and not as, as. As, le acerca de, este, de la comparación de adjetivos y adverbios y el not as, as, ¿ok? Entonces, vamos a ver comparativos superlativos as, as y not as, as. Primero leemos, acuérdense, y después explicamos en la pizarra y hacemos ejercicios para ver si comprendimos el tema. Comparative. We use the comparative form to compare to people, to animals or to things, or to groups of people, animals or things. We often use them after a comparative. Estos son los ejemplos. Vegetables are healthier than burgers. James runs faster than Peter. Entonces, ¿qué nos dice aquí en el, en los comparativos? Los comparativos los usamos para comparar dos personas, dos animales o dos cosas, o dos grupos de los mismos animales, personas o cosas. Por lo regular usamos dan después de un comparativo. Acuérdense que los comparativos, chicos, pueden ser cortos o largos. Si un comparativo es corto, de una sola sílaba, vamos a agregarle er al adjetivo, ¿ok? Y lo convertimos en comparativo. Pero si es un adjetivo largo, al inicio tenemos que agregarle more. En este caso nos están poniendo el ejemplo con dos adjetivos cortos, health, o health, si health y healthier, que ya agregándole el comparativo lo convertimos en healthier. Y faster, que viene de fast, rápido, si le agregamos er, faster, más rápido, ¿ok? Pero si hubiera aquí en el caso de un adjetivo largo como beautiful, amazing, entonces podríamos, tendríamos que ponerle antes more, ¿ok? Eso ahorita lo vamos a explicar, aunque creo que ya lo habíamos visto en, este, cursos anteriores, pero para que luego se refresquen del tema y lo vuelvan a, este, atraer a la mente, ¿ok? Vamos a ver comparativos y luego superlativo dice, superlativo. We use the superlativo form to compare one or more people, things or animals with a group of people, things or animals. We use the before a superlativo. Entonces aquí estamos utilizando comparativos. Aquí en este caso ya son superlativos. Si aquí estamos comparando una persona con otra, un animal con otro o dos, una cosa con otra, aquí ya no vamos a comparar uno con uno. Aquí ya vamos a decir que una persona, una cosa o un animal es el más en alguna actividad que el resto de un grupo, ¿ok? Por eso es el superlativo, el superior de todos. Aquí es comparativo, estás comparando uno con otro, no. Aquí el más de todos los, de todo el grupo de lo que estemos hablando. Ok, ejemplo. Emily is the most beautiful girl in the class. Nurses were the hardest of all, ¿ok? Emily es la más hermosa chica en la clase y las enfermeras trabajan más duro, las que trabajan más de todos. Entonces aquí ya ven, es el más, la chica más bonita de la clase. Ya no la estamos comparando con otra compañera, sino que de toda la clase ella es la más bonita. Y aquí la enfermera que trabaja en el hospital son las que más trabajan de todos. Más que los doctores, más que las personas de intendencia, más que las secretarias. Entonces las más de todo, de un grupo de todo, ¿ok? Entonces comparto pantalla para explicar estas dos partes. Y ahorita les continuamos con la de as, as y not as, as. Ahí está. Y creo que hace rato sí les había compartido el libro, si no, ahorita lo checo. Pero ahí tenemos la pantalla. A ver, entonces primero comparativos. Comparativos. Ahí está. Entonces les voy a poner aquí. Comparativos cortos. Agregamos. Er y dan. Acuérdense que comparativos cortos es para una sola sílaba. Comparativos cortos que les voy a poner entre paréntesis. Una sola sílaba. Agregamos er. Vamos er y también dan. Ejemplo. Aquí les voy a poner abajo el ejemplo. Ejemplo. Y ponemos health. Health es saludable, ¿verdad? Healthy. Si nosotros lo queremos hacer comparativo, más bien healthy serían dos sílabas. Entonces, health. Vamos a cambiar otro. A ver, espérenme. Healthy ya estaba ahí en el cuadro de gramática. Déjenme acordar de otro. Fast. El que estaba también es fast. Es más fácil de explicar. Fast es una sola sílaba, ¿verdad? Fast. Si nosotros, como es una sola sílaba, entonces es un adjetivo corto. Aquí está comparativos cortos. Es un adjetivo corto. Entonces, ¿qué le agregamos a la palabra er, verdad? Faster. Entonces, ese er significa más. Si fast es rápido, faster, más rápido. ¿Ok? Er significa más. Entonces, fast rápido. Si le agregamos er, más rápido. Y después de eso debe de ir el dan, porque el dan significa que. Entonces, más rápido que. Podemos poner aquí. Una avión es más rápida que un tren. La avión es más rápida que el tren. Entonces, ¿cómo nos quedaría? The plane. Solamente es un ejemplo. ¿Ok? The plane is faster. Es más rápida que el tren. Ahí está. Entonces, es un adjetivo corto. Le agregamos faster. Agregamos er y agregamos dan. ¿Ok? Aquí vamos a poner otro ejemplo en lugar de faster. Cheap, por ejemplo. Cheap es barato. Si nosotros queremos decir más barato, ¿qué le tenemos que agregar? Pues er, ¿verdad? Porque er significa más. Entonces, cheaper, más barato que dan. Ahí está. Entonces, así podemos irnos con muchos ejemplos, pero pues ahorita por el tiempo no podemos poner muchos o poner tantos, ¿verdad? Solamente con esos dos. Ahora, vamos con los comparativos largos. Comparativos largos. Es decir, más de dos sílabas. A estos adjetivos largos no les vamos a agregar er, chicos. Les vamos a agregar more. Y después dan. ¿Ok? Como lo hicimos con los cortos que les agregamos er, a los largos les vamos a agregar ar. Ejemplo. Entonces, si es un adjetivo largo, ya no le vamos a agregar a la palabra more o er. En este caso, sí le vamos a agregar more, pero antes de la palabra no va junta, como en el caso de los cortos, que es que les pegamos la er, faster o cheaper. No. Por ejemplo, beautiful. Beautiful es bonita, hermosa. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que agregarle antes el more. Porque si lo ponemos pegado aquí, pues ya no quedaría, se escucharía raro. Beautiful more. No, no, no es, no existe. Pues tenemos que poner more antes, porque es un adjetivo largo, ya no le podemos completar con nada, porque ya es largo. Y antes tenemos que ponerle more, porque more también significa más. Así como el significa más para los cortos, los adjetivos cortos, more también significa más, pero para los adjetivos largos. Entonces, en lugar de decir beautifuler, no existe beautifuler, existe more beautiful, que sería más bonita o más bella. ¿Ok? Y también estos adjetivos largos también llevan dan. ¿Ok? Todos, los dos, tanto los cortos como los largos, llevan al final dan. Pero los cortos llevan en la palabra pegada er, y los largos llevan la palabra antes more. Vamos a hacer, bueno, ponemos ese de more beautiful, y vamos a poner también otro, otro ejemplo de, de un adjetivo largo, sería expensive. Expensive es caro. ¿Ok? Entonces, como es un adjetivo que tiene más de expensive, tiene tres sílabas, es mayor de dos sílabas, entonces también es un adjetivo largo, por lo que él también le queda que le pongamos more, more expensive, y al final dan, que es el que. Ese dan significa que. ¿Ok? Entonces, tanto cortos como largos, al final llevan los dos dan. Ahora vamos a hacer ejemplos con estas oraciones. Dice, podemos poner more beautiful, o podemos poner more expensive. Vamos a utilizar el de more expensive, porque beautiful ya lo usaron en la, en el cuadro de gramática. Entonces, expensive es caro. ¿Ok? Expensive es caro. Si le agregamos more, es más caro que. ¿Qué podría ser? Una. Algo que sea más carero, que sea más barato, ¿cuál sería? Una televisión es más cara que un celular, por ejemplo, ¿no? Supongamos que es así. O una computadora es más cara que un celular. Entonces, a computer, is, ¿verdad? Porque para poner es, necesitamos el verbo to be, cero start. A computer is, ahora sí, more expensive, than, ¿verdad? Que, a cell phone. Ahí está. A computer is more expensive than a cell phone. Una computadora es más cara que un celular. Ahí está la, este, la oración hecha correctamente. Entonces, acuérdense, adjetivos largos. Necesitamos primero more, y después than, adjetivos cortos. Necesitamos er, junto de la palabra, porque es pequeña, entonces sí le podemos agregar letras, y también después than. ¿Ok? Ahí está. Entonces, pues, espero que no haya dudas. Nada más ustedes tienen que memorizar cuáles son los adjetivos largos, cuáles son los adjetivos cortos, y no tan memorizar, sino nada más saber que para los adjetivos cortos son de una sola sílaba. Y los adjetivos largos son los que tienen más de dos sílabas. Y aquí están los ejemplos, ¿no? Que yo les puse dos, pero hay muchísimos adjetivos que podemos utilizar. Beautiful, expensive, faster, cheaper, tall, por ejemplo, tall es alto, es un adjetivo corto porque tiene una sola sílaba. Entonces, ¿cómo sería agregarle er, verdad? Si tall es alto, entonces para decir más alto, ¿qué le agregamos er, taller, verdad? O un adjetivo largo, ya está beautiful, expensive, ¿cuál será un adjetivo largo? Colorful, colorful es colorido, no existe colorfuler porque no es un adjetivo corto. Colorful es un adjetivo largo que tiene más de dos sílabas, entonces sería more colorful, más colorido. Y así sucesivamente me puedo ir acordando de adjetivos cortos y largos y podemos ir haciendo ejemplos, pero pues aquí este con estos creo que es suficiente y pues obviamente acuérdense que de tarea ustedes me van a hacer este, bueno, déjenme compartir la pantalla de nuevo del libro y yo no me les dejo la tarea. Ahí está. Vamos a ver ahorita los superlativos, ya vimos comparativos superlativos, vamos a ver as, as y vamos a ver no as, as. Entonces de tarea me van a hacer dos oraciones utilizando el comparativos superlativos, as, as y no as, as. Serían dos, cuatro, seis, ocho oraciones que son de tarea. Por ejemplo, aquí me van a hacer una oración utilizando un adjetivo corto, una oración utilizando un adjetivo largo, lo mismo aquí, adjetivo corto, adjetivo largo, ya serían cuatro y as, as y no as, as. Aquí dos oraciones utilizando este tema y este que ahorita lo voy a explicar. Vamos con superlativos. Les vuelvo a compartir pizarra. Voy a borrar esta parte de aquí. Que ya este, que ya se queda grabada en la, en la plataforma y vamos ahora con superlativos. Ahí está. Entonces, igual que, vamos a ponerlo un poquito más arriba, ahí está. Al igual que en los comparativos, los superlativos, superlativos, también hay superlativos cortos, chicos. Entonces, vamos a volver a poner aquí solo una sílaba. Agregamos. En lugar de, de como ya son superlativos, ya no son comparativos, en lugar de agregarles a esas palabras cortas, a esos adjetivos cortos, ER, como ya no estamos comparando, ya estamos diciendo que es el más de un grupo de cosas, animales o personas. Entonces, ahí vamos a agregarle ER. ST, EST, ¿ok? Pero, en lugar de DAN, aquí al principio del adjetivo, le vamos a poner D, el adjetivo en este espacio, junto con el EST, que es el, significa el o la, la más, el más, o los o las más, ¿ok? Pero, pues aquí tenemos que agregarle el adjetivo. Ahorita les pongo el ejemplo. Aquí vamos con el ejemplo, en esta parte de aquí. Bueno, aquí le pongo dos puntos, porque si no se me van a confundir. Y aquí ya les pongo el ejemplo. TOL, habíamos dicho en la otra oración que ya no lo vimos, TOL alto, ¿verdad? Vamos a agregarle antes aquí el D, si no se me va a olvidar. Aquí lleva D. Después TOL es alto, pero dijimos que los adjetivos cortos para un superlativo, que es el que estamos viendo ahorita, le vamos a agregar EST. Entonces ya no es TOL, ya es TOLEST, D TOLEST, el más alto, o la más alta, los más altos, las más altas. Entonces, una oración, este, utilizando este, este ejemplo sería, Carlos es el más alto en el equipo. ¿Cómo nos quedaría esa oración? Carlos, bueno, Carlos con mayúscula, ahí me quito la, no, aquí está. Carlos es el más alto en el equipo. Carlos is el D, ¿verdad? Entonces, TOLEST, porque TOL alto, TOLEST más alto, en el equipo. Ahí está. Carlos is the tallest in the team. Carlos es el más alto, más de todos, del equipo, de todo el equipo de fútbol, de básquetbol, o de cualquier equipo de deporte que estemos hablando. Carlos es el más de ese grupo, de ese equipo, ¿ok? Entonces, por eso es superlativo, porque es superior a los demás, al resto del grupo de cosas, animales o personales. personas de las que estemos hablando. Entonces, ahí está un adjetivo corto, este corto para superlativo. ¿Qué otro sería? Por ejemplo, TIN es delgado, ¿ok? TIN es delgado. ¿Cómo nos quedaría en superlativo TIN? Ah, pues, ¿verdad? TIN es. Ahí está. Esta parte de, que le duplico la N, es por una regla que existe en general. Si tenemos un adjetivo que termina en consonante, vocal, consonante, la última, la última letra, que es la consonante, se duplica. En este caso, TIN es delgado, pero termina en boca, en, perdón, en consonante, que es la H, I, que es vocal, y consonante, que es la H. Cuando tenemos una vocal en medio de dos consonantes, al final del adjetivo, se duplica la última letra, que es la N, en este caso. Si encuentro ahorita otro ejemplo, les, este, les digo, ¿no? Para cambiarlo. Entonces, TIN es, TIN delgado, TIN es, más delgado, pero para decir el más, por eso necesitamos de, de TIN es, el más delgado, ¿ok? Y también así nos podemos ir con ejemplos, este, por ejemplo, también rápido, rápido es fast, ¿verdad? ¿Cómo diríamos el más rápido de TIN? Todos, the fastest. Entonces, aquí también nos faltaría agregarle de, déjenme hacer un poquito de esta, si no me va a caber, the fastest, ¿ok? Ahí estaría este, el ejemplo. Entonces, ya son tres adjetivos cortos que hemos visto en superlativo. Y ahí está el ejemplo, Carlos is the tallest in the team. Carlos es el más alto en el equipo. También podríamos ponerle the fastest. Carlos es el más rápido en el equipo. O también podemos poner the TINest. Carlos es el más delgado en el equipo. De TINest, TOLest o de FASTest. Pero todos llevan EST al final, porque son adjetivos cortos de una sola sílaba. TOL, una. TIN, una. Y FAST, una. ¿Ok? Ahora vamos con los adjetivos cortos. Perdón, superlativos cortos, superlativos, el superior de todos, ¿verdad? Largos, porque cortos ya vimos. Aquí le volvemos a poner más de dos sílabas. Agregamos los puntos. También vamos a agregarles D, pero en lugar de EST, vamos a agregarle DEMOST. DEMOST. ¿Ok? ¿Por qué DEMOST? Porque aquí acuérdense que como en el caso de los comparativos que era MORE, aquí MOST significa el más. EL, DE, y MOST el más. ¿Ok? DEMOST el más. Entonces, igual, un adjetivo, ah, bueno, en este caso dijimos que aquí vamos a ponerles el ejemplo en la parte de aquí. No, aquí ya se me pasé, ya me pasé. Aquí ponemos ejemplo, dos puntos, ejemplo. Entonces vamos a poner, colorful, colorful, colorido, para comparar el que es, que es el más colorido de todos. Entonces, DEMOST COLORFUL, DEMOST COLORFUL, el más colorido. ¿Cómo sería? A ver, déjame ver si este que tengo aquí, es correcto. No, ese sería adjetivo corto. Ehm, me estoy checando. Ajá, tenemos otro ejemplo, otro ejemplo de, este, si les compartí pizarra, si no, luego se me va la onda y no la comparto, así ya está. Entonces, ahí está un ejemplo de most colorful, o también podemos poner otro ejemplo de adjetivo largo, de superlativo largo, sería AMAZING. AMAZING es asombroso. ¿Cómo diríamos el más asombroso? Pues sería, DEMOST, AMAZING. ¿Por qué? Porque es un adjetivo, son dos adjetivos que tienen más de una sílaba. COLORFUL, son tres. AMAZING, también son tres, entonces ya no sería adjetivo corto, ya no podemos agregarle aquí EST, no. Aquí sería MOST, en este caso, ¿ok? y también lleva D al principio como aquí, D, 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 D. Ahora vamos a hacer relaciones con estos, este, con estos ejemplos de adjetivos para el superlativo. Entonces, tenemos, colorful, colorido, ¿qué sería algo colorido? Mi habitación es la más colorida en la casa. Mi habitación es la más colorida en la casa. ¿Cómo nos quedaría esa, este, esa oración de mi habitación es la más colorida en la casa? Sería MY BEDROOM. Es la más. IS, D, porque necesitamos el D, ¿verdad? Y DEMOST, ¿verdad? Y MOST. IS the most colorful, colorful in the house. Ahí está. Ahí la tenemos la oración ya completa. MY BEDROOM is the most colorful in the house. Mi habitación es la más colorida en la casa. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el otro ejemplo con la otra, el otro adjetivo que tenemos que es amazing. Algo que podamos hablar con amazing. ¿Qué será? Al más asombroso. A ver, ¿qué se me ocurre? Es que no se me ocurre. Ahorita, a ver, otro ejemplo. Con asombroso. El monte Everest es la montaña más asombrosa en el mundo, por ejemplo. Voy a hacerlo un poquito para acá, si no me va a caber. El monte Everest es la más asombrosa montaña en el mundo. Entonces, Mount Everest IS the most, porque es un adjetivo largo, ¿verdad? Amazing. Mount, mountain más bien, mountain in the world. Ahí está. Entonces, estamos utilizando correctamente el, este, el adjetivo largo, amazing, con the most, ¿verdad? El más, o la más asombrosa montaña en el mundo. Entonces, estamos diciendo que de todas, esta, el monte Everest es la más asombrosa para la persona que lo está diciendo. Aquí, el más colorido de un grupo de todo, de todas las habitaciones de una casa, de la que está, de la persona que está hablando, ¿verdad? Este, y qué otra. Y, bueno, los adjetivos cortos que también de tolest, de tines, de fastes, ¿ok? Entonces, así podemos hacer comparaciones con muchos otros, con muchos otros adjetivos que hay, largos, cortos, y hacer oraciones. Entonces, por eso les decía, que de tarea, tanto de comparativos como de superlativos, una oración de cada uno, dos de cada uno, pero uno con adjetivo largo y una con corto, ¿ok? Vamos ahora con, vamos a borrar esto, y vamos ahora a compartir pantalla para ver el, el as as, y el not as as. ¿Qué dice aquí en el, en el primero? El as as es como el positivo, y el not as as es como el negativo. Dice, as as, we use as plus adjective or adverb plus as, to say that two people, animal, animals or things are the same or equal. Usamos as más adjetivo adverbio más as, para decir que dos personas, animales o cosas son lo mismo o igual. Ejemplo, chicos, Bob's feet are as big as his dad's. Tania stays up as late as Susan. Entonces, Bob's feet, en la primera, el pie de Bob, o más bien los pies de Bob, son tan grandes como su, como los de su papá. Y Tania se queda dormida tan, se queda despierta tan tarde como Susan. Entonces, ¿qué significa as el primero y el segundo? El primero significa tan, y el segundo como, tan como. Por eso es que en medio de los dos, de estos tres puntitos, aquí es donde vamos a colocar el adjetivo, tan delgado como, tan asombroso como, tan bonita como, tan guapo como. Entonces, aquí en medio va el adjetivo o el adverbio. Ok. Entonces, aquí ya no, este, aquí ya no importa si es un adjetivo largo o es un adjetivo corto. Aquí ya no le vamos a agregar nada. Simplemente lo vamos a colocar dentro, o en medio de los dos as, as, del que significa tan, y del que significa con. Entonces, vamos a hacer ejemplos. Y bueno, y vamos a ver una vez el negativo. El negativo dice, not as, as. Entonces, si este es tan como, entonces aquí el not es el no es tan como. Ok. Solo que aquí vamos a ponerle primero is not, o are not. Dependido del pronombre que estemos usando. Pero si es he, she, it, is, si es we, you, they, not. O si también es it para cosa, es is. Ok. Entonces, we use not as, as, plus adjective, adverb, plus as, to say that two people, animals, or things are not the same. Usamos el not as, as, más en medio el adjetivo o el adverbio para decir que dos personas, animales o cosas no son lo mismo. Si aquí es positiva, entonces aquí es la misma. Si aquí es tan como, aquí sería no es tan como. Ok. Ejemplo. Katie isn't as strong as Gregory. My granddad doesn't sleep as much as I do. Entonces la primera, Katie no es tan fuerte como Gregory. Está la negativa not. Mi abuelo no duerme tanto como yo lo hago. Ok. Entonces no es tan y aquí sí es tan. Vamos a compartir pantalla de la piel. Pizarra. Y les explico. Entonces vamos a poner aquí si ponemos junto. Bueno, primero ponemos as. As. ¿Qué pasa entonces con el as, as chicos? El primero, as significa tan. tan. Vamos a hacer un ejemplo de oraciones. Y el otro aquí, el otro as también. Entonces, ¿qué significa ahí? Si el primer as es tan y el segundo como, en medio lleva el adjetivo, el adverbio. El adjetivo que estoy utilizando aquí es tol. Entonces, alto. Tol es alto. Aquí, tan alto como, ¿verdad? Vamos a hacer ejemplo de oraciones. Mi hermana es tan alta como mi mamá. Entonces, voy a recorrer un poquito para acá, para que nos alcance el, este, la oración. My sister is as, as tall as my mom. Entonces ya estoy poniendo aquí. Mi hermana es tan alta como mi mamá. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo con, con la de, el de guapo para hablar de, de, de la parte masculina. Entonces, mi hermano es tan guapo como mi amigo. Entonces, my brother is as, que sería es tan, is as handsome as my friend. Ahí está. Entonces, el primer as tan, el segundo as como, y en medio el adjetivo del que estoy, estamos utilizando alto, delgado, colorido, asombroso, maravilloso, brillante, este, delgado, saludable, cualquier adjetivo que se les ocurra que estemos utilizando en la oración. En este caso, guapo, y el resto de la oración. My brother is as handsome as my friend. Solamente porque estamos comparando o estamos diciendo que dos cosas animales o personas son lo mismo o igual. Entonces, este, ¿cómo se llama? Ya no importa aquí, eh, que si es adjetivo largo o corto, aquí nada más, este, tenemos que ponerla en medio de, eh, de los dos as as, ¿ok? Entonces ya no es tan complicado como los, como los superlativos y los comparativos que era agregarles er dan o more dan. Entonces, eh, vamos ahora con el not as as, que dijimos que el not as as es la parte negativa, ¿verdad? Entonces, ya ambos, bueno, aquí le vamos a poner lo mismo. Eh, bueno, la diferencia es que le ponemos, primero, agregamos, not, y después, as, as, al fin que ya no les pongo aquí tan como, porque ya sabemos que a uno significa tan y el otro como, ya lo damos por hecho. Entonces, aquí vamos a poner el ejemplo, ejemplo, dos puntos. Entonces, eh, ahorita me acordé de los que les estaba diciendo, eh, hace rato, eh, saludable, healthy, ahí está. Si queremos decir que dos personas o dos comidas, porque puede ser animales, comidas o cosas, healthy puede ser saludable, entonces podemos poner pescado y carne roja, ¿no? El pescado, bueno, este es el ejemplo, ¿no? Pero aquí, as, healthy, as, ¿no? Tan saludable como, entonces aquí ponemos, el ejemplo de la oración. Ah, ejemplo, el pescado es tan saludable, ah, no, no, pero aquí estamos hablando de que no es, ¿verdad? Entonces, aquí, not, ya me había equivocado. Aquí no es, entonces, is not o isn. la carne roja no es tan saludable como el pescado, porque el pescado pues se supone que es más saludable que la carne roja, entonces, la carne roja no es tan saludable como el pescado, no es tan saludable como el pescado. Entonces, no es tan saludable como el pescado. el saludable, salado, ¿qué más podríamos poner? Dulce, grande, alto, ¿qué podría ser? A ver, déjenme de acuerdo de un ejemplo, de un ejemplo utilizando estos adjetivos. ¿Qué será? Rápido, ya utilizamos rápido, lento, inteligente, por ejemplo, vamos a decir que alguien, por ejemplo, una comparación de dos personas, mi abuelo no es tan inteligente como mi abuela, mi abuelo no es tan inteligente como mi abuela, entonces, my grandpa is not, o isn, cualquiera de las dos es correcta, as smart, o clever, también es inteligente, as my grandma. Ahí está, my grandpa isn't as smart as my grandma, o también puede ser clever, también clever es inteligente, o intelligent, también es inteligente, my grandpa isn't as clever as my grandma, bueno, aquí dije isn't, pero si lo separamos, no vamos a leer como aquí, aquí junto se lee isn't, pero aquí separado se lee is not, my grandpa is not as clever as my grandma, ok, mi abuelo no es tan inteligente como mi abuela, entonces chicos, pues esa es la parte de los, este, de los comparativos superlativos, y de los as as, y del not as as, espero que les haya servido la explicación, porque pues aquí en el libro nos lo ponen de manera, este, sencilla, pero este, ¿cómo se llama? Pero pues habría que explicarle la estructura, ¿qué pone el primero? ¿Cuándo son adjetivos cortos? ¿Cuándo son adjetivos largos? Aquí solamente nos pone adjetivos cortos, pero supone que, supongo que ya da por hecho que ya sabemos que son largos y cortos, y solamente que les tenemos que agregar erdan o mordan, ¿verdad? En los comparativos, en los superlativos, the most, the est o the most, entonces pues ya les está, ya les expliqué, entonces ya no debe de haber duda, entre comparativos superlativos as as, tan como y no tan como, entonces, este, ¿cómo se llama? Pues yo creo que hasta aquí le vamos a dejar, porque ya se nos acabó el tiempo, pero, ahorita me voy a conectar a Zoom, les voy a enviar invitación a Zoom para que se conecten, y hagamos oraciones utilizando estas, este, este tema del comparativo superlativo, el as as y el no as as, ¿ok? Entonces vamos a cortar la transmisión aquí, y ahorita les envío, este, la invitación de Zoom para que se conecten y trabajemos, les recuerdo entonces, la tarea de esta clase, o para esta semana, hacer dos oraciones utilizando comparativos cortos, perdón, dos oraciones utilizando comparativos, una comparativo corto, una con comparativo largo, aquí, dos oraciones utilizando superlativos, una con superlativo corto, y otra con superlativo largo, aquí, dos oraciones utilizando as as, aquí ya no importa si es corto o largo, aquí nada más lo metemos dentro del, antes de, entre el as primero y el as segundo, y aquí, dos oraciones haciendo, utilizando adjetivo corto y largo, tanto con not, ambos más bien lleva not, ¿verdad? porque los dos son negativos, positivos, supercomparativos y superlativos, entonces ya serían dos, cuatro, seis, ocho oraciones, ¿ok? Para subir a plataforma, este, les abro la tarea para que suban sus trabajos, y ahorita nos vemos en Zoom para practicar el tema, chicos. Gracias.